Acerca del presupuesto asignado, actualmente el presupuesto que se tiene asignado a las políticas públicas de las juventudes oscila alrededor del 0.06% del total del presupuesto del Estado. Lo cual, por supuesto, si lo dividimos entre todos los municipios, pues nos damos cuenta que es muy carente. Entonces la reforma o la solicitud que nosotros estamos haciendo a través de esta propuesta es que pueda ser no menor al 5%. Sabemos que es un reto grande porque sabemos que es difícil ampliar a veces los presupuestos. Sin embargo, creemos que vale mucho la pena para poder trabajar con las juventudes y sobre todo abrir más oportunidades a los jóvenes. Otra de las cosas que se tienen contemplada en materia de presupuesto es asignar el 1.5% de ese 5% que mencioné anteriormente para proyectos presentados por los jóvenes de la ciudadanía que se puedan entregar y obviamente regular a través del Instituto Poblano de la Juventud. Gracias. 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 Gracias.